5 Bien señores, continuamos, continuamos, ahora son las 9.32 minutos y ahora estamos en cine Estamos en cine, como dice el Festival Global del Cine Dominicano Así es, así está Omar de la Cruz, que es el director del Festival de Cine Global Dominicano pero también aquí tenemos todo el elenco de Gilbert, héroe de dos pueblos aquí está Pavel López, que es el director Teo Terrero, que es el actor que encarna Gilber y está subiendo Elvira Almonte y el productor general, Eury Cabral que hoy tengo los dos roles pero vamos primero con el Festival de Cine Dominicano de Funglode Buenos días Omar Buenos días Julio, gracias por la acogida, por el apoyo y ya para concluir el festival, por la entrevista Claro, que hay que felicitarle a Omar Este festival, yo pienso Omar, que ha sido uno de los más exitosos si no el más, de todos los que se han hecho por los logros y que nos gustaría que entonces los sintetizaras tal como se hizo ayer en el acto de clausura Bueno mira, numéricamente todavía no hemos contabilizado el día de ayer pero ya llegamos a los 18 mil 400 y pico de personas incluyendo los talleres, los seminarios, la apertura y las salas de cine te diré que en las salas de cine si lo contabilizamos por asiento nos quedamos cortos los escalones, las plataformas Había gente sentada en los pasillos, muchísimo O sea, imposible por regulación no deberíamos dejar más de las personas pero este año fue una cosa increíble no tuvimos que ir y decirle a la gente mira, está pasando esto hasta encontramos un buscón vendiendo boletas en la escalera de Blue Boy Mira, estamos vendiendo la boleta de entrar al festival y digo yo, pero ve acá, ¿cómo que tú estás vendiendo? O sea, llegamos hasta ese momento Y cuando viene a ver, hubo Rosario que se la compraron Pues tú sabes que se la compraron Dos señoras Alguien de apellido Rosario Tuve que devolverle No, no, alguien de apellido Rosario Tuve que devolverle el importe por un concepto En cuanto a participación de gente Un récord En comparación con Es un récord hasta internamente para nosotros porque recuerda que antes estábamos en cinco ciudades al mismo tiempo y nunca habíamos llegado a tantas personas como este año ¿Y a qué lo atribuyes? Bueno, mira Con el tiempo El festival se ha convertido en un punto referencial en lo que es la industria cinematográfica Especialmente luego de que hemos logrado la acreditación como festival en ópera prima Eso nos abrió las puertas a lo que son las distribuidoras internacionales Anteriormente si no teníamos los 10 pesos de pagar los derechos de exhibición pues las películas no llegaban Ya yo de verdad que puedo decirlo Tenemos la dicha que nos envían el listado de las películas Nosotros seleccionamos y ya el proceso hasta con crédito la pagamos cuando podemos y eso nos da un marco referencial de lo que es el festival Además la industria cinematográfica a través del tiempo cuando traemos los directores los productores los realizadores de toda el área y de todo lo que es la cinematografía mundial Bueno, pues aquí de una vez se concretan lo que son proyectos producciones hacen los contactos para distribución en fin es como si yo te dijera que es el mercado por obligación de lo que es la cinematografía Omar sobre la ley de cine siempre presto atención a los argumentos aunque sean contrarios a los que yo pienso por ejemplo de Julio porque creo creo en él ¿no? como periodista y Julio siempre realza cuando estamos hablando de la ley de cine ese es el dinero nuestro es un dinero que no está entrando al estado por impuesto y que se le da a la industria del cine entonces ¿ha llegado la hora de eliminar esos incentivos? ¿ha llegado la hora de modificar la ley de cine? ¿en qué momento estamos en cuanto a la ley de cine? Bueno, en primer lugar te voy a decir que yo estoy de acuerdo con Julio yo estoy de acuerdo con Julio no vamos a ser tan tontos miren, al final todo es el estado o sea, todos no importa que vamos a poner sol necesita comprar muebles si no hay dólares en el mercado para comprar los muebles es el estado que tiene que suplirlo de una u otra manera entonces la industria cinematográfica es uno de los beneficiarios del estado estamos claros en eso realmente cuando tú te pones en perspectiva como el turismo como el turismo como todo pero yo estoy claro con Julio y es verdad ahora lo que hemos ido logrando a través del tiempo es la sincerización de cada peso que se gasta o sea impuestos internos se han encargado de que el dinero que se utiliza si usted lo mal utilizó pues no te lo validan tan sencillo como eso y tú ves la fila de gente que no me validaron 10 millones que no me validaron 5 millones bueno, pues es un problema tuyo no lo hiciste bien no lo hiciste bien entonces evitamos lo que es el lavado de activos nadie puede invertir dinero que no sea de los impuestos es cierto ahora hay una forma y un estudio donde se ve que por ejemplo el 92% de la inversión del estado se queda en el país es decir tienes retorno tienes retorno y ya los vagos que no pagaban impuestos obligatoriamente tienen que estar pagando impuestos en todo el sentido de la palabra llegó la hora que faltó una parte de la pregunta llegó la hora de eliminar los incentivos o que no, no, no de aumentarlos para el turismo no se puede aumentar vamos a estar claros es muy generoso es todo lo que ustedes quieran para decirte yo no me he beneficiado de ningún incentivo por razones lógicas y de ética yo ni siquiera yo trabajo tengo un trabajo como el presidente de la comisión fílmica y miembro del consejo consultivo del secretario general es honorífico si pero déjame responder a la mayoría los los el proceso de reajuste y de cambio de la ley claro que tiene que venir claro que tiene que venir tenemos que revisar los procesos tenemos que revisar como es lo que estamos haciendo para mejorarla lógicamente ahora después de la decisión de que si suben si van es una decisión presidencial al fin en ese sentido cuando una va al cine en muchas ocasiones sale sonriente y satisfecha por lo que veo pero en muchas tantas es la decepción lo que te acompaña y en mi caso hasta vergüenza de ver algunas cosas pero no obstante el contenido se supone que la industria gana porque hay una movilización económica hay todo tipo de técnicos todo tipo de trabajo que ya está siendo valorado sin embargo te pregunto hasta que punto con la actual ley la actual que se puede hacer para no seguir invirtiendo tanto dinero público en unas porquerías que van a la pantalla independientemente del tema técnico del luminotécnico del otro que se benefician mira es que estamos financiando cosas malísimas malísimas estamos financiando cosas malísimas y estamos financiando también cosas buenas ahora estamos aprendiendo a hacer te voy a dar un ejemplo Larimar Larimar es Elsa Turul y Antonio Alma ellos hicieron ¿Quién manda? ¿recuerdan esa película? una de las películas más exitosas bueno pues ya ellos aunque ustedes no lo crean ellos tienen ahora los contrataron para hacer una película española ellos como productores sin la ley sin la ley sin la ley ¿por qué sin la ley? ¿y se va a rodar aquí? ¿por qué sin la ley? porque los españoles tienen su dinero y no necesitan ningún tipo de incentivo me lo dijeron anoche me lo dijeron ya estamos en el proceso de que el cine si se va perfeccionando y mejorando va a llegar un momento que lo tenemos que desmontar pero al final resulta que hay un problema de la expresión del ser humano mucha gente bueno que aquel guión es malo o lo dejamos libre o lo limitamos a todo entonces el arte no se puede limitar pero si estoy de acuerdo contigo hay que ajustar y ir desmontando lo que es este beneficio y esta alegría que no lo tiene nadie casi nadie en todo lo que es América Latina bueno yo creo que aquí hay muchísimas exenciones que pueden ser revisadas que deben ser revisadas antes de la ley de cine se está aportando menos de 2 mil millones de pesos según el dato y si vemos que estamos dando casi 20 mil a la zona franca sobre todo una gran cantidad de gente que no tiene actividad económica y que se beneficia de eso debíamos revisar primero por lo grande y después mirar eso el cine va a remunerar y lo que tú planteas Omar esa tú necesitas un contribuyente que pague impuestos sobre las rentas que quiera ponerte una parte y eso no es tan fácil de conseguir ustedes que hacen cine saben que es así viniendo al tema del festival me gustaría que nos diga cuántos filmes se rodaron si se rodaron filmes internacionales y cuál es el costo del montaje de este festival ¿cuál tú quieres que te empiece por el montaje del festival o los filmes uno u otro bueno mira lógicamente no te voy a decir mis cuatro principales patrocinadores que no es nada está escondido podemos comenzar con el grupo Radio Cadena Antonio Payá no solamente en la radio siempre presente en los grandes acontecimientos no 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 anoche se le fue la mano él siempre nos hace la fiesta cuando yo llego hay una horqueta pero Dios mío Antonio ¿qué pasó? lo lamentable es que no pudimos ir nosotros no pudimos ir pero ya lo sabemos que para el año que viene le vamos a reventar la discoteca pero mira en el caso de Radio Cadena Comercial Antonio aporta en especies y en dinero también patrocinio económico que no es oculto claro el grupo VHD el grupo Corripio y el Palacio del Cine que es del mismo grupo Corripio pero el grupo Corripio es la mitad del festival y el festival no es el presidente del comité es el presidente pero pero como familia y como empresa como familia Corripio es el soporte es el soporte del festival el festival cuesta alrededor de 400 mil dólares o sea al pelo ya lo último porque el grosor del gasto es boletos aéreos y la estadía de los de los invitados ahí es que está el el dinero que se invierte en el festival están ahí los nuestros patrocinadores que tenemos que render el informe y ellos son los que cubren esos los filmes cuántos filmes rodaron la república dominicana este año se rodaron 33 se exhibieron 18 y de los 33 tuvimos 7 o 8 producciones que generaron de ingreso al estado 3 mil millones de pesos solamente un año fiscal es decir que ahí está un retorno ahí hay un retorno todavía tenemos que quitarle lo que se le devolvió lo que se quedó lo que no se quedó pero son 3 mil millones que en un año fiscal vinieron que para mí ese es el modelo de ley que a mí me gustaría todo el tiempo que usted traiga su dinero y el estado después que usted lo gaste le diga ok tú gastaste algo pues toma un incentivo mayoritario pero ese ese es el número 33 18 se exhibieron y tenemos ya las otras y los premios ¿cuáles? los premios las 3 premiaciones las 3 premiaciones bueno eso los premios tienen un premio tienen un un valor monetario eso le toca a Antonio para allá el que cubre los la parte que son los premios del festival que son 5 mil 4 mil dólares 3 mil dólares ópera prima mil documental ópera prima fisión ópera prima documental dos mil y mil el cortometraje ganaron ganó en ópera prima ficción una película peruana peruana hablada en el idioma en un idioma indígena en quechua en quechua de ellos una película que es bellísima es como decirte a ti mira estamos hablando de un idioma que nadie entiende y todo el mundo comprende la película no tiene desperdicia el documental es Eduardo Galeano la historia de Eduardo Galeano hecha por un brasileño es una poesía ese es un documental completo no un docufil un documental que tú puedes verlo varias veces y no te aburre no te aburre porque es una poesía a Eduardo Galeano y el cortometraje ganó una dominicana que es la hija de Justincito Curi el magistrado es una niña que lleva la hija de Araceli lleva mucho tiempo estudiando y preparándose y todos los años esa niña va aumentando su calidad que conste el jurado me envía un correo el día de la elección yo no tengo incidencia porque si fuera por mí yo empiezo a coger la cosa de nosotros pero ellos seleccionan por la calidad que tiene cada producto Omar antes de pasar con el grupo de Gilbert incluyendo a Eury puedes hablarnos de los premios más importantes que han recibido películas de República Dominicana a nivel internacional porque como hay tantos festivales no pasa una semana sin que uno sepa mínimo un reconocimiento pero lo más importante van 22 reconocimientos a películas dominicanas en premios internacionales mira los reconocimientos para mí mejor reconocimiento en mí personal es cuando yo me siento orgulloso de una película no he visto esta película pero solamente el escalón que ha llegado es la primera película dominicana seleccionada en el festival de Berlín en competencia es de Laura Amelia e Israel la fiesta y la fiera miren eso no tiene nombre en la historia Berlín no acepta cualquier película no importa que tú seas el hijo del dueño del director es decir que si aceptaron esa película es porque es meritoria los premios internacionales te puedo decir que antes nosotros teníamos que andar mendigando detrás de la gente mira que esta película yo tenía que llamar muchísimo a directores de festivales mira soy yo ame el favor al final los directores decían no conseguí que me nombraran me pusieran mi película en el festival de Guadalajara y yo me ponía la mano en la cabeza y decía tú sabes todo lo que yo tuve que llamar ya no ya las películas las piden las seleccionan porque la calidad aumentó en definitiva yo creo que el cine dominicano va avanzando tenemos que mejorar muchísimo necesitamos más guiones bien hechos y a veces dicen este guión es bueno no de la televisión adaptado no de la televisión adaptado que es lo que vamos tenemos que salir y tú dirás bueno se ve en el mismo formato no se ve en el mismo formato el cine te tiene que hablar en dos horas máximo y tú tienes que entender todo lo que está ahí es como si tú tuvieras el hula hula recuerda que el hula hula tú te lo pones en la cintura y se pone varios hula hula el cine es un hula hula todos los círculos tienen que estar cerrados inmediatamente tú encuentras una película que tú algo tú dices yo no entiendo esto tengo que llamar al director esa película tiene una deficiencia o sea la película tiene que explicarse por sí misma pero mira que hay casos no me voy a referir ni siquiera a casos locales pero hay películas que la ves en los Oscars que la ves en grandes festivales y premiaciones en el Palma y tú dices wow te voy a poner un ejemplo Roma mega premiada mega valorada incluyendo la actriz que es una actriz que no es actriz y es mega premiada y mucha gente me ha dicho pero yo me dormí a los cinco minutos yo esto o sea el público común te dice no la entendí me dormí es aburrida es aquello pero los que premian la han premiado tiene rapidito tiene dos aspectos Roma yo soy un enfermo yo soy un enfermo con el cine con la serie con todo lo que se vea y lo que se escuche también para mí la película si la película no se oye bien para mí eso es lo primero que yo le evalúo el sonido recuérdate que una imagen hasta con una foto tú la sustituyes un sonido mal hecho no hay forma bueno Roma tiene dos aspectos el primero la promoción que se le dio todo el mundo quería ver Roma 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 era de Netflix ahora yo como espectador la vi en tres partes en tres partes porque llega un momento que la película es tan profunda y tan bien realizada que tú te pasas el momento viendo la calidad de la imagen entonces el público muy corriente le es muy pesado verla la ven por la promoción pero después cuando tú te sientas bueno tengo que verla otra vez y es una historia muy local es muy local entonces eso es Roma bueno pues vamos a hacer una pausa y entonces venimos con Gilbert